Hola soy Kalen y estamos aquí otra vez en Ano 2070 parte 14 si no me equivoco Joder, ¿cuántos vídeos llevo ya de Ano? Bueno, vale, en el vídeo anterior terminamos la partida con los Tycoon Ahora toca jugar con Iniciativa Eden Estoy en mapa continuo como siempre, en fácil Bueno, sí, en fácil Vamos a ver, misiones, desastres, catástrofes No hay aquí algo del mapa, voy a ponerlo gigante o algo así Ya lo tengo aquí, grande Tamaño de la isla, grande Materias primas, revelar mapa, no, bueno, sí lo tengo que revelar La otra sería que estuviera revelado y así no me doy vueltas con las navecitas Interesante a lo mejor Da igual, vamos a dejarlo así Comenzar misión Iniciativa Eden, ¿vale? Goes con Iniciativa Eden Lo he configurado igual que, bueno, debería estar configurado igual que antes Porque es la configuración básica, ¿vale? La estándar, por así decirlo Con dos tíos o tres tíos que no se mueven Héctor en algún lugar desmapa tocando los huevos Y la tía esa que... Que si se expande, ¿vale? Es el mapa... Es la configuración básica de este modo de juego Pero bueno, para ir sacando las maravillas y tal Y que las veáis es lo más sencillo Wow, listo para la isla Ok Lo primero de todo, vamos a venir al arte y vamos a comprar herramientas Porque la voy a necesitar enseguida, como siempre Vamos a hacer el ayuntamiento igual que siempre Vamos a ver, la isla es grande de cojones De puta madre Es lo que tiene ir a la pestaña de islas y ponerla... Y poner grandes, ¿sabes? Que te salen grandes Normal, ¿no? Dice, joder, tiene hasta lógica Pues eso, tiene hasta lógica Vamos a hacer las carreteritas como siempre Siempre hago esta... Esta distribución Hostia, perdonad si estoy un poco empanado Pero me he despertado de la siesta y... He grabado vídeo Estoy grabando vídeo porque me sabe mal dejarlo sin vídeo Pero estoy así como un empane cerebral súper masivo Que dices, joder, trabajar es malísimo Cobrar es súper guay, pero trabajar... Eso es insano, totalmente insano Vale, ahora que ya tengo esto ya me van a poner pescaditos Pescadito, pescadito frito Vamos... Ah, no puedo alargar el muro No me dejan Bueno, vale, pues supongo que la máquina... Que tendré máquinas voladoras de esas Para recoger... Para recoger estos dos Esperemos, esperemos que sí Vamos a poner esto Yo juro que no sabía No me acordaba que esto iba con módulos Así con minas, ¿sabes? O sea, a mí yo lo de plantar arcilla así No, minas de basalto Bueno, yo digo arcilla porque me parece... Casi parece arcilla Sí, ya, ya, que no hay ¡Eh! No, esto es en automático Es el otro botón Puta Una y dos aquí Vale Porque... Ah, vale, que no es clic derecho Clic derecho era en el trópico Empieza a tener un empane ya cerebral Que no es ni medio normal Una aquí Y el otro aquí Por ejemplo, así no gastamos mucho terreno ¿Qué te pasa? Vale, ya tenemos la nave para ir a buscar Ir a coger cositas Una aquí y otra aquí Y ya está Vale Estos funcionan con energía eólica Porque son súper mega guays Y súper mega ecológicos Y... Comen penes en sus ratos libres Así que... La cosa es... Este es el radio de efecto de este molino Y esta mierda de molino Genera 15 de energía Y diréis ¡Wala, tío! La puta central nuclear aquella Generaba 300 o 500 Que dice Sonido y todo No sé 30 o 50 molinos Si pongo un radio de efecto de molino Dentro de este radio Vale, o sea, por ejemplo Así ¿Veis que pone que se reduce? Debido al solapamiento Si lo pongo aquí Este segundo Solo daría el 70 y pico por ciento O sea, tengo que intentar Que los radios no se toquen Lo cual acaba siendo un coñazo Que no veas Pero claro Es lo que tiene No perforar el suelo Y no... No usar con... Combustibles fósiles Y esas mariconadas Total Mariconadas Mariconadas El mundo se terminará tarde o temprano Vale Vamos a poner calles Aquí... No Ah, no tengo módulos Bueno, pues nada Tíos A ver esas granjas de basalto Venga Granjitas Yo no sé cómo se cultiva el basalto No sé Un día cuando me aburra Lo buscaré en Wikipedia Forma de cultivar basalto Por favor Vale Aunque son ecologistas Y todo lo que tú quieras Sus naves de ataque Hacen mucho daño También algunas Así que no penséis Que son... Están indefensos Me ha salido un gallito Pero bueno Es lo que tiene En... En... Estar... Joder Dios santo Que empanada mental llevo Perdonadme Os pido perdón Pero es que no es normal No es normal El empanamiento que llevo A ver ¿Cuánto basta el té? Despacio Vamos a agarrar esta carreterita Así Y vamos a ver si aquí podemos poner Si ponemos una aquí ¿Cuánto ocupa? Ocupa tres Son... Circulares Super grandes Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cargarnosla No, no, no La carretera no Creo que eran de 3x3, ¿no? Una No, de 4x4 será A ver Joder Se me va el ratón 4x4 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 De puta madre Vamos a poner otra Justo al lado Otra aquí Y vamos a poner 4x4 4x4 Y ya no cabe Vale Para la pongo abajo Y ya está Y no me preocupo Y la última La vamos a poner Dejo 4 a un lado Y 4 al otro Vale Perfecto Joder Si parece que lo haya hecho a propósito Parece Parece En verdad no lo he hecho a propósito Ha sido Pura suerte Y ya está ¿Qué pasa? ¿Por qué se está volviendo loco esto? Vamos a poner aquí otra casa Y así puedo lanzar la carretera Sin equivocarme O sea Hacer el trazo De esta carretera Así Vale Y ya tendré Puesta Y lo he hecho mal Y lo he hecho mal Yo flipo con lo imbécil Que llego a ser a veces Tío Es que La verdad Consigo unas cotas De subnormalidad Dignas de ser estudiadas Joder Tengo un retraso mental Digno de mi persona Pues nada Estoy en negativo Pierdo dinero No puedo comprar No puedo hacer nada ¿Qué coño estoy exprimiendo? Vamos a mandar al barquito a explorar Si muere Ay no Espera Deja las herramientas aquí Primero Por si te mata Héctor Que no quiero perder Todas las herramientas No me deja Nada las puedo dejar aquí De alguna manera Ah la tengo aquí O sea Está al lado mío Joder Vamos a ir juntitos De la mano Y no sé Corremos por un campo Y recogeremos margaritas O algo así Claro Ella también es ecologista ¿Sabes? Esto va a ser una partida Super gay Pero bueno No pasa nada Estoy pensando Que esto aquí Estorba bastante Más que nada Porque no tengo Acceso a la mina ¿Sabes? Si la mina Es prioritaria Bueno Ya veremos Si no Me cargo una granja de té O algo por el estilo ¿Qué os pasa chiquillos? ¿Qué queréis? Actividad ¿Y por qué no me dejáis Crear actividad? Yo quiero daros Un violín Ten Iros a escuchar a Mozart En algún lugar Ahí Mozart Vivaldi Beethoven Y esas cosas Para que os lo gocéis Toma Una casa avanzado Eh No avancéis aún chicos Que bueno Ahora sí avanzar La avanzo yo De forma automática Porque soy un fucker ¿Cómo que no? Que sí hombre Aquí Vale Tengo aquí Esta gente Estos eran Trabajadores secos Y estos son Empleados secos Que de empleado Tiene Joder No sé Vas ahí con la gorrita En plan radical ¿Sabes? Producción detenida Bueno vale No pasa nada Ahora podemos extraer Madera Y herramientas Vamos a hacerlo De las herramientas Nueve casas ¿No? Que os coméis Todas las herramientas Putas Esperad a que yo Las pueda fabricar Ya está Y si no voy a tener Que volver a comprar Necesito Cuatro Y dos Seis Y cuatro Diez Y tres Trece Vale Y del otro Dos Cuatro Seis Ocho Ah O sea Que ya puedo hacerlo Vale De puta madre Necesito Otra mina Y no sé Aquí en el otro lado Hay otra mina Vale vamos a ver Pues de aquí voy a sacar El hierro Por ejemplo Por ejemplo Eh Pues poner un ejemplo Y voy a poner Esto aquí Justo ahí Que me llega De milagro El rango Y ya está Esta es de hierro Muy bien Ahora necesito Habla de carbón Vale voy a tener que ir construyendo Mariconadas de estas Hasta que llegue aquí Vale Ahora esta de aquí Ya no me sirve A tu puta casa No tengo energía Dice Aquí está El muelle Supongo que está comunicado No tienes energía Vale Ahora te pongo energía Joder Que pesados son Se quejan Se quejan Joder Si se quejan Me cago en la puta Vamos a ponerlo Aquí en un lado En una esquina Más que nada Para que ocupe menos Para quitar el radio El radio este Aquí en el mar Pues no me molesta Y da igual No necesita ni camino Ni nada O sea simplemente Que no se toque El rayito azul Iba a decir Joder No me hagáis caso Chicos Que no es mi día Vale Ahora necesito Fundir el hierro Y con el hierro Que he fundido Crear herramientas También necesito Madera Tengo que plantar Un de este de árboles Para ir cogiendo Ir generando árboles Y esta de aquí Que genera Madera Es todo un poco Del palo estúpido Porque los viveros De árboles Que yo sepa No existen Pero bueno Da igual Aquí si existen Hacen magia Aserradero Casta árboles Y esto es un vivero De árboles Que crea árboles De la nada ¿Sabes? O sea Este humo de aquí Son semillas En verdad Y va sacando semillas Todo el rato ¿No? Y va Va polonizando aquí Todos los árboles De alrededor Me lo acabo de inventar Así de una manera Muy mala Pero da igual ¿A qué es creíble? Pues eso Ya está Joder Soy gilipollas Y nací ayer Mis padres son hermanos Y me tiraban de la cuna Ahora sí A ver barquito No te había dicho Que te fueras a Cristo Vete a la otra punta Tío A ver si me aclaro Un poco la voz Con Coca-Cola En verdad es Pepsi Pero da igual Digo Coca-Cola Porque me pagan Una fortuna Coca-Cola Si luego me voy Con billate ¿Qué os pasa? Nadie os coge ¿O qué? A ver Pero esto nos almacena lleno Bueno pues da igual No pasa nada Chicos Almacenar ahí el pescado Que no se ponga malo Congelarlo o algo Vamos a darle Rienda Suelta Bueno vamos a hacerlo así Ya está A ver más rápido Toma Todas las casas han avanzado De golpe Habéis visto Que rápido La otra es dejar Que la dan ellos Y queda más bonito Y Uff Perdón Estoy generando actividad Todo el rato En el Clash of Clash Para que no me ataque Super freaky Pero bueno Supongo que nos sorprende Tengo 3 de energía Con lo cual enseguida Voy a necesitar Más energía Esta de aquí Producirá el 99% Que bueno Pues El 99% Es casi el 100 Así que yo creo que Producirá 15 igualmente ¿Veis? Ah Es que 15 no lo puedes Dividir en muchas cosas Si fuera 100 Pues sería 99 Pero claro He descubierto al señor Thorne No me caes bien Ahora soy ecologista Y tú eres un puto imperialista O sea que Ahora Me caes mal Antes eras mi amigo Pero ahora me caes mal Lo siento No, no, no Es yo Si no escuchas a mi balde Y no le cantas a las plantas No eres mi amigo ahora mismo Vale Todas las casas Que podían evolucionar Han evolucionado Tengo un montón De trabajadores Eco Tengo eco trabajadores Me dice que necesito más Necesito 351 Para la siguiente Y con esto no 351 Pues ya los tengo Ah no Necesito 360 Supongo Te necesito 360 Ya está aquí Comida sana Necesito verduras Y arroz Justamente en esta isla Se puede cultivar verduras Y arroz Que Ah no No se puede cultivar verduras Esto es té Arroz Si Pero verduras no Vale Pues necesito una isla Con una fertilidad De verduras ¿Dónde está? Barquito Aquí Vente para aquí Corriendo Mira aquí puedo Verduras Pero no arroz Estaría guay que Las dos fertilidades Estuvieran en la misma isla Porque me ahorraría Mucho trabajo De transporte Esta no Esta tampoco En serio tío No vas a encontrar Una puta isla Que tenga Las dos fertilidades Estoy haciéndolo Con el minimapa Me estoy guiando Con el minimapa Lo digo porque vais a ver Toroto Océano Bueno Pongo la vista aquí Si queréis Para ver la ciudad Que es más bonito Pero vamos Que es lo mismo Si os fijáis Estoy moviendo el barco Toroto Haciendo clic En el minimapa Con el botón Más pulsado Para ir más rápido Lo que tiene Si pones el botón De más Va más rápido Y si pones el botón De menos Va menos rápido La magia del juego Vale Vamos a venir Ahora por el otro lado Aquí debajo De la isla De la puta Esta Projista Estoy descubriendo Todas las islas De mi alrededor Espero no perder El barco Porque me ataque Un tal Héctor En cualquier momento Vamos a subir Para arriba Aquí Que aquí debe haber Otra ¿Veis? Seguro Vamos a subir Más para arriba Que aquí arriba También hay otro Seguro Muy bien A la izquierda Vale He encontrado Todas las islas De alrededor Casi Vamos a seguir Explorando Que te lleve 24 herramientas Tú flipas Tú sabes Lo que me cuesta A mí A producir herramientas Colgado El tío del barco Ese es un colgado Es un colgado De la vida Vale Pues ya lo he descubierto Casi todo Joder Parece ser Que verduras Y arroz Es imposible Encontrarlo Totalmente imposible No hay ninguna Que tenga verduras Y arroz O tienen arroz O tienen verduras O cacao Cacao hay Para matar gente Puedo Puedo montar Una fárica de cacao Y quedarme solo En el mundo Vale Barquito Vente aquí Vamos a conquistar Unas cuantas islas En nombre de la ecología Vamos a conquistar Islas Que tengan Diferentes tipos De De semillas Esta tiene trigo Por si luego Necesito hacer pan O algo del estilo Aquí Ven para aquí Barquito Barquito Te estoy llamando Cuando yo te llamo Vienes Así me gusta Comerciamos Y me lo traigo Del almacén Otra vez A mi ciudad A mi barquito Esta de aquí Que tiene Lo mismo que yo Pero es super grande Y tiene una Por descubrir O bueno Una en la que Puedo implementar algo Así que más tarde La cojo Esta tiene arroz Que es igual que la mía Es igual que esta Pero bueno También es grande Esta tiene verduras Y vino Estos tenían vino Ah y tiene Esta que tiene ecología Super mega guay Que esto te da un montón De puntos de ecología Bonificación ecológica El equilibrio ecológico De esta isla Ha sido mejorado De forma permanente Con la tecnología eco Pues muy bien Esa máquina Creo que la puedo crear Más tarde Me devuelvo Todas las cosas Y sigo conquistando Islas Estas de aquí Tiene Verdura Y estos son fruta Por si acaso Luego necesito fruta También Me la voy a quedar Esta tiene azúcar 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 También hay Aquí abajo También hay azúcar Aquí hay trufa También Quiero quedarme La de la trufa Soy super mala gente Porque me estoy quedando Todas las islas Del fuego ¿Sabes? Vale Vamos a ir a la de las trufas Que era aquí Te quito todas las islas Del mapa Y me das las gracias Claro que sí Eres la rival más tonta Que he tenido en mi vida En serio La inteligencia artificial Que tienes Es bajo cero Ya tengo trufas Ahora quiero azúcar Azúcar era Esta de aquí Que está super lejos Y esta de aquí Que también tiene vino Como de vino Se ha pillado una Antes voy a pillar la de arriba Y ya está Y con esto Creo que tengo Todas las Las posibles ¿Este barquito De quién es? Ah de Tilda Tilda es mi amiga Nunca se metería En guerra conmigo Porque los dos Amamos a las plantas Y claro Esa relación Es vital Todo para mí Vale Pues vamos a tener Que hacer algo Voy a plantar arroz aquí Voy a plantar Frutas Y tal aquí Y Crear una ruta De comercio De alguna manera Super mega guay Y ya está Y con eso Solucionaré Mis problemas Vamos a ver Vamos a ponerla aquí Una Cinco Joder Cinco Y son enormes Tío ¿Cómo meto Cinco mierdas De estas? Si es que La cuestión Es tocar los cojones Tengo que meter Cinco Aquí Lo veo jodido Vamos a ver Dos Tres Cuatro Y no cabe Que puta madre Joder No caben Tío Son enormes Puto arroz Putos chinos No cabe Tengo que moverlo Un cuadrito Suerte que recupero El dinero Es de cuatro Es de cuatro Diría que es de cuatro Si Es de cuatro Es de cuatro Por cuatro Uno Dos Algo no cabe Tres Cuatro No cabe No cabe No cabe Tío ¿Y dónde la meto? Vaya problemones Con el puto arroz De los huevos Tío No puedo cargar esta carretera Total No une nada Importante Une la ciudad Con el Con el de este Pero eso no es Importante Ya está Me están llamando Por teléfono Chicos Un segundito Este ha sido El primer Vídeo de iniciativa Eden Perdón Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Pues le dais al like Si os apetece Si me da igual Y me dejáis Un comentario Quiero comentarios Así que nada más Nos vemos mañana Adiós Gracias